Yo te doy mi fuerza y espero tu fuerza La verde esperanza está en nuestras manos Aquí lo importante es tener memoria y no olvidar a las víctimas para que no se vuelva a repetir Uno de los fenómenos más dolorosos, más violentos que no tienen ninguna justificación por ninguna medida posible es la violencia de las minas antipersonales No queremos más guerra en Colombia Tenemos derecho a vivir en un país en paz Cualquiera puede ser víctima de las minas antipersona Tus hijos, tus padres, tus abuelos Pongámonos del mismo lado y desterremos las minas de nuestros campos Que nadie pierda un familiar porque pisó donde no debía Que nuestros niños puedan jugar sin temor en los campos de Colombia Que cualquier ser humano que haya sido víctima de una mina antipersona tenga el derecho de rehabilitarse integralmente Mejor dicho, que pueda volver a nuestra sociedad Que cuando pisemos los surcos de tierra colombiana sea para sembrar semillas de paz Queremos que en Colombia no haya más víctimas del conflicto armado Que podamos caminar seguros por nuestro territorio Para que en el campo siga floreciendo la vida Digamos no a las minas antipersona Que podamos disfrutar de nuestra riqueza ecológica sin ningún tipo de arma o explosivo de guerra Como sociedad decimos no más a las minas antipersona En el marco de una búsqueda de la paz Las minas antipersonales son una bomba Que nos destruye y que termina con tantos sueños Que nosotros tenemos para construir Ni mato ni muero Ni mato ni muero Ni por poder ni por dinero Ni mato ni muero